Fin de mes, mexicano tú de dónde si hablas mejor el inglés Todos tus views son comprados, no creo ni que pauta me dé Esto nos fue un chingo, de esos cabrones con papis de lana Yo que sé de este negocio, el respeto así no se gana Yo vengo desde abajo y sé dónde voy a estar mañana Representando a mi bandera mexicana Ya tú me sé, su patarreo, ustedes son puro palabreo Que anda en Alibá no creo, porque yo que ando por aquí en un...